Ves, pensé, le pedí tanto a Dios que, que no pasara esto, pero. Por eso es, tranquilízate, ¿qué pasó? Hoy, ¿qué es? Dime, ¿hoy qué es? ¿19 de marzo? No te hice nada al pinche día. Ah, lo del destel. ¿Y luego a qué hora vamos a ir o qué? ¿A dónde? A dejar el abono. ¿Cuál abono? Es nuestro aniversario.